Tiene la palabra el asambleísta Luis Almeida. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Gracias por su aprecio. En todo caso, lo que iba a decir yo es que lo puesto por la asambleísta Carrillo es realmente lo que está sucediendo en todo el sector de la salud. Y que, si bien es cierto, nos hemos pasado casi una hora discutiendo este tema, recordémonos que esto es un asunto administrativo. Los ministros son responsables de esto. Yo creo que el presidente de la República ha tenido muchas virtudes, muchas virtudes, pero ha tenido unas grandísimas también, de creer mucho en sus ministros, de creer mucho en sus ministros, y estos ministros realmente le mienten o no hacen lo que tienen que hacer. No solamente es el problema del sarampión, señor presidente, sino el problema de la tuberculosis. No hay ni una sola vacuna, ni en el hospital, ni en el instituto, perdón, Leopoldo Izquierda Pérez, que las confecciones las hace, porque se han dedicado a otras cosas. Lamentablemente, o para suerte, lamentablemente digo para los comerciantes, algunos, esta vacuna vale muy barata, señor presidente, y quizás no sea muy rentable para algunos comerciantes vender estas vacunas. Por eso es que no hay. De ahí que es importante, señores legisladores, que solucionemos los problemas. Nosotros no somos administradores. Nosotros lo que deberíamos hacer es aquí llamar al ministro y que nos informe cómo van las cosas. Eso es lo que tenemos que decirle, informarnos. Yo creo, señor presidente, que en algún momento en su atribución está convocar a determinados ministros para que nos informen, sin miedo, sin ningún tipo de revancha ni de rencores. Porque nosotros los legisladores tenemos que trabajar por el bien común, por el bien nacional, por el bien de todos los ecuatorianos. No hay que asustarse cuando critican a un ministro. No, le estamos ayudando al Estado ecuatoriano a que ese ministro actúe transparentemente. El jefe de Estado debería ponerse contento cuando le controlan a un ministro, porque habrían más ojos sobre ese hombre. No es que el adulo a veces se equivoca al ser humano. Le han de decir al presidente que tiene que escuchar a como a 40 ministros. Presidente, todo está muy bien. Qué precioso es. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Pero también lo pueden estar engañando, pues, o no pueden estarle cumpliendo la función que el pueblo ecuatoriano quiere que haya. Señor presidente, hemos tenido muchos recursos económicos, mucha plata en el Estado ecuatoriano. Por impuestos, ahora hay mucho impuesto, mucho ingreso también, pero resulta que hubiéramos hecho mejores cosas, hubiésemos hecho mejores cosas. De ahí que es importante que tomemos de vida nota, porque hace unas dos semanas escuché al jefe de Estado en una cadena esta de los sábados. Decir, yo cogeré esa carta al fin y al cabo es un exhorto solamente. Entonces nosotros pasamos aquí por gusto. Exhorto, exhorto está mal dicho. Vuelvo a insistir, la palabra exhorto es cuando uno solicita a una autoridad superior siempre y cuando sea judicial extranjera. Ahí se puede pedir exhorto, aquí no, aquí es solicitar, disponer o ordenarle algún tipo de cosas que se preocupe de aquello. Por lo tanto, esa socialización no debe ser, sino sociabilización para que justamente aprendamos lo que haya que hacer todos los días. Yo siempre aprendo, aprendo de ustedes, aprendo las emociones hace un rato y ese del no aquí, a todos nos emocionó, pero el no no positivo, sino el no bromista. Entonces, señor presidente, hay que mejorar las cosas. Muchas gracias, señores legisladores. Es tiempo ya de iniciar un gran trabajo por el país. Muchas gracias. Gracias. Gracias.